Para la Universidad Marista, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la formación de los alumnos es el inculcar valores que permitan un verdadero cambio en la sociedad. Esto se expresa en la frase buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Hoy México necesita personas honradas, responsables, trabajadoras e imbuidas de espíritu de servicio que permitan gestar un cambio en una sociedad que requiere de cambios y avances sustanciales. Si como institución de educación superior únicamente nos enfocamos en la generación de profesionistas sin llevar a cabo ejercicios en los cuales se puedan compartir y viralizar los valores humanos y sociales a los alumnos, la misión de transformación efectiva como centro de pensamiento no estará siendo llevada a cabalidad, pues los jóvenes profesionistas carecerán de una visión empática y de virtudes que les permitan servir y mover al crecimiento y desarrollo del entorno. Las maravillas tecnológicas desarrolladas por el hombre en los últimos decenios son claro ejemplo de la capacidad que la mente humana tiene para crear, adaptar, innovar y proponer nuevas formas de ver la vida y cómo resolverla. La industria 4.0 está al alcance de todos y es deber de las instituciones de educación superior velar porque ésta sea guiada siempre por el protagonista de la vida que es el ser humano en toda la dimensión de la palabra. Es perentorio que los avances en las tecnologías y en su aplicación estén comandados por personas que llenos de sabiduría y experiencia guíen los conocimientos y avances desarrollados no sólo al bienestar del hombre, sino sobre todo al bien ser de las personas. En la historia de los avances significativos de la humanidad tenemos momentos muy claros como el llamado periodo de la manufactura, ese en el que los avances dependían directamente de lo que el hombre era capaz de desarrollar primordialmente a través de su habilidad manual. Sin renunciar a esa habilidad de manufactura, hoy vivimos y nos desarrollamos en el periodo de la mentefactura, situación que ha llevado a una gran revolución del conocimiento y su aplicación, haciendo que nuestra sociedad evolucione de una forma vertiginosa, aplicando en alto grado dos de las grandes habilidades del ser humano, la manual y su capacidad de pensamiento, que combinadas han derivado en gran creatividad para la búsqueda y propuesta de soluciones ante las necesidades que van surgiendo para avanzar como civilización. En esta era de la mentefactura es una realidad que nos encontramos ya inmersos en plena revolución industrial 4.0, de la cual todos gozamos y nos enriquecemos y que en mucho contribuye al progreso de nuestra humanidad. En este contexto es de altísima importancia que la educación superior desarrolla personas con la capacidad de ir más allá de lo que hoy vivimos en este contexto de progreso tecnológico. La humanidad, además de hombres llenos de conocimientos que les permitan optimizar la aplicación de sus mejores habilidades manuales y mentales, manufactura y mentefactura, requiere hoy de personas que tengan la capacidad de trascender las necesidades de los desarrollos tecnológicos, industriales y financieros. Por ello, la educación superior debe poner su mirada en altos estándares de formación, sustentada en los grandes avances hasta hoy alcanzados y visualizando el futuro, pero sobre todo debe diseñar estrategias para que manufactura y mentefactura sigan trabajando de la mano para el mejor progreso de la humanidad y alcancen su máximo en una nueva propuesta de camino de progreso, comenzando el desarrollo de un nuevo momento significativo de transformación que en la Universidad Marista llamamos Cordefactura. Este nuevo momento significativo pretende fusionar manufactura y mentefactura con la conciencia plena y expresada en los planes de formación que combinan la adquisición de conocimientos y experiencias significativas en el ámbito de la persona integral y que la invitan a formarse en niveles de vanguardia tecnológica y vanguardia humana. La Cordefactura consiste en guiar a las personas a su plena realización como seres humanos capaces de desarrollar y aplicar al máximo conocimientos y experiencias combinándolos con la generación de habilidades e intencionalidades para velar siempre por el bien común y el servicio a las personas, valores universales que permitirán el desarrollo pleno como humanidad. La Universidad Marista de San Luis Potosí está convencida de que el camino al futuro ya está abierto, pero se requiere de agentes de orientación para que éste se vea adecuadamente orientado y llevado al ideal de lo que la humanidad requiere, pues los avances que nuestras habilidades manuales y mentales hasta hoy nos han permitido deben verse encauzados hacia la generación de una sociedad completa en la satisfacción de sus requerimientos materiales, pero sobre todo en una sociedad plena en la satisfacción de sus requerimientos como humanidad. Y sólo en la medida que permanezcamos conscientes como sociedad de que el bien común y el servicio a los demás nos dignifican y enaltecen, sólo en esa medida los avances de nuestra civilización podrán ser calificados como progreso. Así pues, quienes deseen ser parte del movimiento más franco y honesto en la búsqueda de la generación de una mejor sociedad en todos los sentidos, tienen cabida en la propuesta de la era de la cordefactura de la Universidad Marista de San Luis Potosí, una formación que brinda lo mejor en calidad educativa, avalada por la acreditadora de calidad más prestigiosa en nuestro país, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y sustentada en el modelo más completo de formación de personas, la cordefactura, y que se concreta en nuestro lema, ser para servir. Estamos convencidos que si en las instituciones de educación superior, en alianza con los sectores públicos y privados, priorizan la educación bajo esta guía de la cordefactura, bien común y servicio, México podrá salir adelante en forma airosa en todos sus retos y juntos construiremos el país que merecemos y que anhelamos. Gracias. 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 Gracias.